Si quieres cantar, si quieres disfrutar, si quieres esta noche, enseñanos lo que tú tienes, lo que tú puedes hacer. Ahora mismo, por favor, de venir al DJ Booth. This is embarrassing. Stop being adventurous. Ahora mismo, por favor, de venir al DJ Booth para que puedas inscribirte para cantar esta noche, para gozar esta noche junto de nosotros en el Sol 95 y Viva Lounge. Ok, so, vamos a empezar con la primera persona. Hola, gracias por participar, thank you for coming. Or does that happen later? Oh yeah, hi, on YouTube. Ok, so, tenemos a la señorita, porque yo no conozco la diferencia, hay que decirle señorita. Jessica, a la mesa Jessica. Very sexy, very tight outfit. Tú estuviste aquí la semana pasada. I'll help you up, honey. I will help you up. Tú estuviste aquí la semana pasada. Tú cantaste una canción de Jennifer Lopez. No, that was my twin. That was your twin? So, there's two of very sexy women like you. There's two of you. What do you think, guys? Two women just like this, instead of one. Nice, look at that temple over there. They're having a blast. Te voy a dar el micrófono y vamos a ver qué canción Francis va a cantar en el día de hoy. Oh my goodness. Pick that up, que vamos a YouTube. En YouTube se puede enseñar esta parte o no? Oh, if she can? Okay, everything. So, that's fine. Do what you gotta do. Not gonna cry, honey. Not gonna cry. Oh my goodness. Para Tommy y Lumi, dame reacción. Ya lo saben, mami. Lumi. Súbelo, Lely. Súbelo. Bájalo, manelli. Bájalo, Lely. Súbelo, Lely. Mira, yo, bájalo, Lely. Oye, espérate. No te cuento. ¡Gracias! 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 It's not the time Cause you're now worth my taste So all my single baby mamas out there Do y'all thing Una casa para Jessica Extra noche And I love your girlfriends All out there on the dance floor All supporting you All singing along with you Joseph That was a little loud